Bien, presten atención primero al robo y después, como ella, lo hace público y pasa esto, mirá. El robo. Un delincuente que llega, se desplaza y roba todo. Ahora vamos a ver qué es, pero digo todo, me refiero, ella tiene dos actividades. Una relacionada con los animales, otra con la actividad física, le llevaron el sueldo, la mochila, todos los elementos que usa para laburar. Pero claro, no es una persona que estaba desprevenida, es una persona que justamente, harta de la inseguridad, se lo vamos a preguntar, había montado también un diseño de cámaras para registrar si le robaban, si pasaba algo, a tal punto que dijo, bueno, lo voy a hacer público y le voy a hablar directamente al ladrón y lo hace de esta manera, mirá. A ver, yo estoy recontra, revivo y caliente. ¿Por qué? Porque uno no puede vivir tranquilo, porque estamos llenos de lacras, de mierda, que se apropian de lo ajeno, de lo que a uno le cuesta. Me acaban de robar hace media hora afuera de mi casa, entraron a mi camioneta, se llevaron mi bolso con todas mis pertenencias, carnet, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, con toda mi plata. La persona esta no sabe que yo tengo cámaras en toda mi casa, tengo cámaras enfrente, al costado, tengo el auto, para que te dé una idea que no te estoy mintiendo, el auto es un auto gris, ¿sí? Es un auto gris. Tengo la patente del auto, tengo tu cara. Así que yo te voy a pedir mi celular, lo debes tener, sale en Google, pocas pulgas, me podés buscar y ahí sale mi celular. Así que necesito mis cosas, ¿eh? Porque a mí mis cosas me cuestan. No soy una rata inmunda como vos, que ando abusando de la gente, ¿me entendés? Así que te voy a dar, hasta hoy, a las 12 de la noche, vos no me devolvés mis cosas y yo te escracho por todos lados. Hola, Karina, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, estábamos impactados por lo que vimos y por lo que dijiste. ¿Pasó algo después de este video? Sí, justamente el día domingo fue, creo, el día domingo, nos estábamos yendo a cenar y me llama alguien de un número desconocido, como yo trabajo mucho con el tema del celular, atiendo, obviamente no sospeché nada, y me estaba hablando alguien y no lograba escucharlo, y le decía, no te escucho, qué sé yo, me dice, ¿así que me vas a escrachar? Cuando me dijo, así que me vas a escrachar, yo sabía que venía la amenaza y sabía que venían cosas fuertes, entonces preferí cortar y nada, me quedé con esa, o sea, sé que era él, ¿entendés? Porque no me va a llamar otra persona para decirme eso. Así que bueno, nada, obviamente que me iba a decir de todo por lo que había pasado. ¿No es cierto? Redobló lo que había empezado de alguna manera, lejos de reflexionar, redobló, te amenazó, digamos, llamó para amedrentarte aún más. Sí, 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 seguramente lo iba a hacer, o sea, iba a decir cosas que yo no quería escuchar y esas cosas después te generan por ahí alguna sensación que yo no quería tener. Digamos, yo me quedo con eso y sostengo de que hay que hacer un escrache, yo creo que por un robo no lo van a meter preso porque esa es la realidad, pero el escrache social, el saber de que vos tenés a tal persona viviendo al lado de tu casa, que anda robando, que anda sacándole las cosas que no le pertenecen a los demás y que vos sabés de que no querés vivir al lado de él, ¿me entendés? El escrache social, no hay otra, hoy no tenemos otra, no podemos salir a matar gente, ¿me entendés? No podemos hacer justicia de esa forma. Karina, ¿por qué decís al lado? ¿Te estás refiriendo de una manera simbólica, es decir, de compartir la sociedad o estás hablando que es alguien que vive cerca de tu casa? No, digo de compartir la sociedad con alguien así, digamos, porque esa persona vive en algún lado, obviamente, y sos vecino, ¿me entendés? O sos pariente. La idea era que la gente, o sea, que colaboren y digan, mira Karina, porque he recibido un mensaje y me dice, mira Karina, mi vecino tiene un prisma gris, necesito que me, si vos tenés la cara que me la mandes, ¿me entendés? Coincide, claro. Entonces como que nos vamos protegiendo, o sea, no hay otra, no tenemos otra. O sea, recibiste solidaridad de otra gente, eso sí, de otros vecinos o de conocidos recibiste solidaridad para dar con la persona. Sí, muchísima, muchísima, muchísima. Gente que me decían, Kari, vamos a hacer, ¿qué pasa? Yo rescato animales hace mucho tiempo, muchos años, y gran parte de mi sueldo va para los animales, para todo lo que es castración, atención veterinaria, curaciones, todo. Gran parte de mi sueldo, en realidad todo el sueldo del gimnasio, cobro y lo llevo a la veterinaria. Mira, ese día, yo tenía que ir a la veterinaria a la mañana, porque justamente este bebito estaba, estuvo internado y tenía que ir a dejar, no puedo cancelar toda la veterinaria porque es mucha plata, pero sí, dejo para seguir ingresando a la VET, dejo todo mi sueldo ahí, y es de la forma que yo me manejo. Entonces la gente me conoce por eso, porque lo hago hace muchos años y es todos los días. Entonces, sí, me llamó mucha gente para decirme que hacían un fondo común, que si yo necesitaba un bolso, que si necesitaba mercadería, o sea, nada, la verdad que tengo gente muy linda que me acompaña y eso es lo que a mí me da, nada, fortaleza, digamos. Sé que no estoy sola y que ellos tampoco van a estar solos, porque yo no voy a aflojar con esto. O sea, vamos a llegar a descubrir quién lo hizo y, no sé, bueno, por lo menos vamos a hacer eso, ¿viste? Vos sabés que en el comienzo de tu relato me había entusiasmado, me había ilusionado cuando dijiste, bueno, me estaba yendo a comer y recibo un llamado y digo, bueno, ya está, tiene un final feliz. Y con esto, ¿qué decís? Sí, en realidad yo pensé... No perdiste la esperanza. No, no, yo pensé de que esta persona iba a decir, bueno, sí, la verdad de que no está jodiendo, lo va a hacer, porque ese día yo estaba finalizando con la fiesta sorpresa de mi marido y tengo a mi hermana en terapia intensiva, entonces la cabeza te juega en contra con un montón de cosas y por ahí veo que muchos dicen, ay, pero te olvidaste esto abierto. La verdad, sinceramente, no sé si la dejé abierta o si la dejé cerrada. De última, si la hubiese dejado abierta en mi vehículo, ¿me entendés? Tampoco tiene que entrar nadie, claramente. Clarísimo. Porque si no uno se empieza a culpar, Karina, y no es culpa tuya. Cerrado, abierto el vehículo, no es culpa tuya. Sí, la verdad es que recibí un mensaje así y yo le dije, o sea, cuando apenas pongo la publicación recibí, lo primero que fueron, fueron mensajes de esa, así, digamos. No, no, pero eso es trasladar la culpa a la víctima. Y yo le aclaro a la gente, que me da mucha pena de que ellos piensen así, que nosotros tenemos que vivir cuidándonos, vivir con miedo. Nosotros no tenemos que vivir con miedo. Nosotros tenemos que vivir, o sea, tenemos que vivir, esa es la palabra. Seguro, y la culpa siempre es de la víctima, Karina. Siempre es de la, perdón, la culpa es siempre del victimario. La víctima es víctima, eso quiero decir, ¿sí? Es exactamente al revés de lo que muchas veces se interpreta. Antes de despedirnos... Tenemos que pedir seguridad, ¿sí? Yo a mí cuando el chico me llama, primero cuando me pasa todo esto, la policía viene muy rápido, que le agradezco mucho eso. Segundo, cuando él me llama para amenazarme, yo llamé 10 veces a la comisaría, nunca me atendieron, ¿entendés? Y ya me ha pasado otras veces que también llamo varias veces a la comisaría y nunca me atienden. Llamé a 911 a todos lados, no me atendieron. Entonces, no es que, es seguridad, necesitamos que estén con nosotros. O sea, no sé cómo explicarte. No, está claro, está claro, es la sensación que todos tenemos, que estamos muy solos. Antes de despedirte que ya, pedíte que me muestres el perrito que tenés y me cuentes a verlo, porque lo estamos mirando todos desde que empezó la entrevista. Es muy chiquitito. A ver qué más tenés. Ay, mirá todos los que aparecen ahí. Ay, qué lindo. Bueno, a ver, contame. ¿Cómo se llaman y cómo llegaron a vos? ¿Tienen algún problemita? ¿Los rescataste? ¿Los estás curando? Mirá, él estaba, su mamita estaba atada en una chacra, acá hay otro. Estaba atada en una chacra con sus bebitos alrededor. Y bueno, cuando los trajes estaban muy enfermos. Lamentablemente perdimos uno. Bueno, yo lo que hago es, busco adopción responsable, gente que pueda vacunarlo, que pueda con su alimentación, que si algún día tiene alguna urgencia, pueda pagar la veterinaria. La castración es obligatoria a los seis meses. Yo hago mucha campaña de castración. Claro. Que con la castración es lo principal, digamos, es la base para terminar con tanto abandono, con tantos animalitos abandonados y muriéndose en las calles. Gracias, Karina, por conversar con nosotros y también por la tarea que haces, que es muy, muy importante. Muchas gracias. Ojalá pronto te puedas recuperar de todo. Gracias. Dale, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, muy bien. Volvemos entonces a Montserrat. Volvemos con Chiche Iris. Volvemos con toda esta gente que está haciendo fila para el pan dulce tan tradicional, Chiche.